El año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero adentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te llevo conmigo, sigo tan enamorada Las lucecitas en mi árbol parecían de ti Y entre piñetas y sonrisas, siento que no estás aquí Y en el espejo veo mi rostro, me acabamos en mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en veridad Doy tu felicidad Hoy brito en esta Navidad Feliz Navidad Las lucecitas en mi árbol parecían de ti Y entre piñetas y sonrisas, siento que no estás aquí Y en el espejo veo mi rostro, me acabamos en mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en veridad Por tu felicidad Hoy brito en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Lali Y María José Y pues ahorita les cantamos esta canción Pues ya, como ven Ya está llegando la Navidad Ya huele a Navidad Y esto se llamó Navidad, ¿sinti? Ojalá que les haya gustado mucho Adiós, bendiciones para todos Y como ya saben Thanks for watching Y feliz Navidad Adiós